Edgar de la Osa Presenta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuarto lote. 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 A ver los monos El 600 Acá están apretando los negros, allá están apretando los toros monos Y en este lado tienen los toros negros Están haciendo la adicción Pero del otro lado tienen acá los toros monos Los florales El quinto lote ya Quinto lote A un toro colorado No, 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 creo que por aquí No, no Abre Aquí están los toros negros, salen por este lado. Si están los negros, salen directo a la gente que les responde a ellos.